hola y bienvenidos a una nueva edición de remedios fácil 24 el día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema los increíbles beneficios del anís para la salud apuesto a que usted no lo sabía así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema ahora vamos con la información aunque éste es una de las plantas más populares en algunos países de latinoamérica los beneficios de la hierba para la salud todavía son poco conocidos por gran parte de la población por eso decidimos elaborar una lista con los sorprendentes beneficios del anís número 1 ayuda en el adelgazamiento este es sin duda alguna uno de los beneficios poco conocidos con respecto a esta hierba por el hecho de contener una alta cantidad de fibra soluble el anís desempeña un papel fundamental en el adelgazamiento eliminando naturalmente el exceso de grasa presente en la sangre número 2 combate el colesterol por hablar de exceso de grasa entre los beneficios del anís se destaca el hecho de que actúa en el combate del colesterol malo el tan temido ldl de esta manera el consumo regular de té de esta hierba reduce los riesgos de infarto y accidentes cerebrovasculares número 3 elimina el mal aliento gracias a las sustancias naturales refrescantes contenidas en esta planta es considerada una poderosa aliada en el combate del mal aliento así como también ayuda a evitar una serie de problemas bucales número 4 equilibra la presión arterial en la mayoría de los casos en la mayoría de las personas que sufren de esta enfermedad se sienten atrapadas en el sistema nervioso número 5 alivia los cólicos menstruales gracias a las sustancias antiespasmódicas contenidas en esta hierba el té de anís es considerado uno de los más eficaces en el tratamiento de cólicos menstruales actuando en la disminución de los dolores generados en las contracciones número 6 potencializa la actividad cerebral aunque muchas personas desconocen este hecho el anís potencia las actividades cerebrales mejorando las funciones cognitivas tales como memoria y concentración número 7 combate el cáncer el consumo constante de té de esta hierba presenta efectos muy positivos en la prevención y el tratamiento del cáncer el motivo de esto es que esta planta es rica en anetol limoneno y quercetina sustancias que evitan o inhiben el crecimiento de tumores en el colon y en las mamas número 8 ayuda a tratar problemas respiratorios otra de las propiedades del té de anís consiste en que ayuda a eliminar el moco típico de enfermedades respiratorias tales como gripes bronquitis entre otros número 9 elimina la hinchazón del cuerpo por tratarse de una planta con propiedades diuréticas el anís contribuye a la natural eliminación de líquidos en el organismo combatiendo la hinchazón y también eliminando toxinas peligrosas para la salud número 10 favorece el proceso digestivo no es en vano que muchas personas adoptan el consumo de té de esta planta después de cada comida la razón de esto es que entre los beneficios del anís es imposible dejar de citar el papel que tiene en la prevención y el tratamiento de problemas gastrointestinales además de evitar episodios de acidez o mala digestión esta planta favorece las funciones intestinales evitando la formación de gases número 11 disminuye los síntomas de la menopausia además de actuar en el alivio de los cólicos menstruales el té de esta hierba es muy útil al equilibrar los niveles de estrógenos en el organismo un factor crucial para combatir las molestias típicas de la menopausia número 12 inhibe el envejecimiento precoz entre las propiedades del anís se destaca también el hecho de que inhibe el envejecimiento precoz el motivo de esto es que esta planta es muy rica en antioxidantes responsables de combatir los radicales libres causantes del deterioro de las células número 13 previene el insomnio en virtud de las propiedades relajantes contenidas en esta planta es muy utilizada para proporcionar noches de sueños más revitalizantes alejando los indeseables episodios de insomnio número 14 ayuda en el combate de la ansiedad y la depresión gracias a las propiedades relajantes contenidas en esta hierba se presenta de gran ayuda en el tratamiento natural de la ansiedad e incluso en los momentos de depresión estacional contribuyendo a la relajación de los nervios receta de té refrescante de hierbas ingredientes 2 cucharadas de anís 5 ramas pequeñas de menta fresca un litro y medio de agua azúcar al gusto hielo al gusto modo de preparación en un recipiente colocar el agua y el anís estrellado dejando que la mezcla hierva durante cinco minutos apaga el fuego y añada las hojas de menta dejando el té tapado durante cinco minutos colar y endulzar se recomienda utilizar poca azúcar o en su defecto miel orgánica dejar el té en la nevera por un periodo de una hora sirviendo enseguida con algunos cubos de hielo por medio de este y de los demás test de esta planta es posible disfrutar de todos los beneficios de la hierba de una manera refrescante y sabrosa tenías idea de todo esto de esta manera llegamos al final de este vídeo de remedios fácil 24 no olvides dejarnos tu comentario suscribirte a nuestro canal darle me gusta y compartirlo con tus familiares y amigos subimos material todos los días nos vemos en una próxima edición y 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